¡Hola! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un unboxing de un intercambio que hice con una muchacha que se llama Jessie Betancourt Por aquí está el paquete que me hizo llegar y aquí dice gracias Bueno amigos pues viene totalmente sellado, viene así Y por aquí traigo las tijeras para poder hacer el unboxing Espero pronto le esté llegando el perfume que yo le intercambié Que ya les quiero comentar que el intercambio que yo hice fue que yo le di mi set de perfume Dance de Shakira Y pues lo que ella me envió está por aquí, que ya lo estaremos observando ahorita Fíjense que tiene mucha cinta asegurada, no sé cómo empezar a abrirlo pero les encajaré así Ya quité esto y está como así A veces lo que no me gusta de encajar las tijeras es el miedo de romper algo pero bueno Ya le voy a cortar como las aperturas por aquí para ver cómo viene Lo súper aseguro amigos, viene totalmente asegurado el perfume pero bien Ya casi me falta nada más este pedacito para abrirlo A veces cuando estoy grabando unboxing así me gustaría tener como que tomas más profesionales Pero se hace lo que se puede, miren aquí está Mucho, ay miren me mandó regalitos, no Miren aquí está Ay muchas gracias yo solo te envié un pequeño detallito de más y ve Tú te volaste la barra Mandándome detallitos Qué bonito Miren me mandó tendencias de Fray Che Que estas me súper ayudan para cuando grabo videos Me mandó una tendencia de Gabriel de Chanel Está por aquí Esta es de Viva la Juicy Sucre Está por aquí Este no sé qué sea Este dice Sentimental Love El de Toilet Pero no sé de qué línea sea Es este Este es Ay huele bien rico Es una mente herbal Después te estaré preguntando de este perfume De qué línea es Pero miren es este Y huele súper rico Un aroma como muy relajante Y me envió Ay este me encanta El Love de Sofía Vergara Muchísimas gracias Ah sí huele riquísimo este Este es uno de los perfumes que quiero adquirir en original Este Ah es de Minaj Este de Nicki Minaj Este me sirve Porque tengo el perfume original Y ya con este en Fray Che Puedo hacer la comparativa Muchísimas gracias Esto me súper sirve Y el último es Surfed El Roberto Rosso Está por aquí Muchísimas gracias Qué detallitos tan bonitos Y por aquí viene No inventes Qué bonito No me hacen regalos bien bonitos Es un perfume de la línea Esica Y se llama It's You Emotion Muchísimas gracias No inventes de estos No conozco ninguno Y ve Viene súper protegido Con una bolsa Ziploc Sí Sí me dijo por mensaje Que iba a tener muchas bolsas Ziploc Fíjate que me sirven Por si quiero llevarme De lunch Algún Sándwich A la universidad Pues ya Los llevo por aquí Miren qué bello De estos no los conozco Ya con esto puedo grabar Resenita Esi It's You Emotion Esica Miren qué bonito perfume Ya lo estaré probando No Muchísimas gracias Qué bonitos detalles No No inventes Gracias Y pues lo que era Parte de nuestro intercambio Que es el último Que está Ya por aquí Miren Aquí está en esta bolsa De plástico Ella nos había puesto En bolsas así Porque los quería mandar Por correos de México Pero no la dejaron Que porque estaba prohibido líquidos Y yo había hecho un video De cómo hacer Envíos de perfumes Por correos de México Pero ya depende mucho De la sucursal En algunas si dejan En otras no Pues ya dependerá de eso Pero miren Aquí está el perfume Principal del intercambio Este perfume Ya lo quería adquirir Realmente era uno Que tenía en mi lista De deseos Es Signature De Jessica Simpson Se me hace un perfume Súper bonito Y me llama la atención Las notas que tiene Miren También viene Súper asegurado En bolsas y Prox No inventes Qué bonito También para evitar Pues accidentes A mí me gusta también Mandarlos así Con protección Y aquí está El perfume Qué bonito está La botella Miren La tapadera es como Esta pluma dorada Que va así Enrollándose Y aquí está la botella De este perfume Me llama mucho la atención La nota de chocolate Blanco que tiene A ver Déjenme destapo Ah sí Igual es sumamente dulce Sé Y he visto reseñas Que es un perfume Que a comparación De sus hermanos De la línea Fancy Pues este sí es como Que menos duración Pero me llama mucho la atención Y pues miren Aquí está Súper bellísimo Muchas gracias La verdad que Los detallitos extra De este perfume Y los otros chiquitos No los esperaba Muchas gracias Por el detalle Qué bonito Y pues de mi parte Sería todo Espero les haya gustado Este unboxing De un intercambio Que hicimos Muchas gracias Por hacer el intercambio Conmigo Y de mi parte Sería todo Adiós